Isaías 62. Por amor de Sion no he de callar, por amor de Jerusalén no he de estar quedo, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación brille como antorcha. Verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca de Yahvé declarará. Serás corona de adorno en la mano de Yahvé, y tiara real en la palma de tu Dios. No se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que a ti se te llamará mi complacencia, y a tu tierra, desposada. Porque Yahvé se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios. Sobre los muros de Jerusalén he apostado guardianes, ni en todo el día ni en toda la noche estarán callados. Los que hacéis que Yahvé recuerde, no guardéis silencio. No le dejéis descansar, hasta que restablezca, hasta que trueque a Jerusalén en alabanza en la tierra. Ha jurado Yahvé por su diestra y por su fuerte brazo. No daré tu grano jamás por manjar a tus enemigos. No beberán hijos de extraños tu mosto por el que te fatigaste, sino que los que lo cosechen lo comerán y alabarán a Yahvé, y los que los recolecten lo beberán en mis atrios sagrados. Pasad, pasa por las puertas. Abrid camino al pueblo. Reparad, repará el camino, y limpiadlo de piedras. Isaac bendó así a los pueblos. Mirad que Yahvé ha sido ir hasta los confines de la tierra. Decide la hija de Sion, mira que viene tu salvación. Mira, su salario le acompaña, y su paga le precede. Se les llamará pueblo santo, rescatados de Yahvé. Y aquí se te llamará a buscada, ciudad no abandonada. Punto.